... ... ... ... ... ... Mira, me ha pasado tu número de teléfono, una persona que ha dado positivo en COVID-19. bueno. Solamente fiebre, nada de tos, malestar general, falta. El chico de cabecera ha dicho que se pondrá en contacto con usted. Intentar ayudarle lo máximo posible. Hay gente que sí sabe lo que tiene que hacer y a otras a las que tenemos que explicarle el por qué es el hecho de la cuarentena. Es muy importante que sigan el aislamiento, ya que presenten un caso positivo y faltan los resultados de don César y de Julia.